Y esto es para ti, la autoridad de Durango Por favor ya no te vayas, con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo, mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es tenible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marchiarte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Porque al marchiarte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Amor, siempre estarás en mi pensamiento, porque te amo Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es tenible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas, porque al marchiarte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas Gracias por ver el video